Continuamos viendo América TV, santuariano como voz En casa, todos pueden ver el siguiente programa América TV, santuariano como voz Amables televidentes, bienvenidos a un espacio más de Memorias de mi Pueblo Es el programa cultural, histórico, donde le presentamos a todos ustedes Un recorrido por los distintos espacios del santuario Para dar a conocer lo que tenemos Dar a conocer los elementos que hacen historia en nuestro municipio Los elementos significativos, las instituciones Para eso es este espacio, para que nos empapemos un poquito De lo que tenemos acá Y aprendamos a apreciar lo nuestro A querer lo nuestro A tener sentido de pertenencia Para que donde estemos Podamos decir que somos santuarianos Que tenemos mucho que mostrar En la parte histórica, en la parte cultural En el desarrollo de nuestro municipio Bienvenidos a este espacio El desarrollo de los pueblos depende de los hombres Y en la medida que el hombre va evolucionando Pues va haciendo las cosas cada vez mejores Nos encontramos hoy para este programa En la Basílica de San Judas Tadeo Desde el año pasado hasta acá Esto ha tenido una evolución maravillosa De Templo Parroquial fue elevada a la categoría de Basílica Una Basílica es un espacio especial Donde se le rinde homenaje oculto A una determinada divinidad o una persona En este caso muy cerca de Dios A un apóstol Al apóstol San Judas Tadeo Que le tenía el santuario Y ahorita estaba convertida en Basílica menor Para que los peregrinos Vengan y reciban las bendiciones Del santo a quien está consagrada la Basílica De parte de Dios Así que hoy vamos a hacer un recorrido Por la Basílica Para conocer más o menos Todo el desenvolvimiento Y el querer aquí Hay una persona en estos momentos Que hace la guía turística de la Basílica Es decir, le cuenta a los peregrinos De qué se trata Qué es lo que hay Qué puede esperar aquí Qué encuentra Ese es como digamos El objetivo De una persona Que esté guiando Como el conocimiento De un lugar Hace dos o tres Hace dos años No estaba este atrio En el que estamos Emitiendo este programa Hoy sí Fue desde el año pasado Que empezó como A organizarse Un atrio especial Para lo que significa En ese momento La Basílica De San Judas Tadeo Así que esperamos Tener un recorrido Y un conocimiento Y un acercamiento Más o menos A este lugar Un lugar Donde nosotros Debemos sentir Orgullosos Pero más que orgullosos Privilegiados Por Dios Por tener un lugar Donde constantemente Vienen personas De todo el país Y de todo el mundo A conocer El espacio Un santuario Dedicado Al apóstol San Judas Tadeo Al apóstol De los casos Difíciles Al abogado De los casos Difíciles Está aquí Este fue El primer templo A San Judas Tadeo Tadeo De Latinoamérica El primero Ahora Es la primera Basílica De San Judas Tadeo Así que Esperamos Que el recorrido Que vamos a hacer El conocimiento Sirva De motivación Para visitar Este espacio De acercamiento A él Y de valoración Que es lo más Importante De este lugar Estamos aquí Con la información Turística La Basílica De aquí Información Turística En este lugar Estamos Con Marta Escobar Que ya En este momento Está haciendo La información Turística De la Basílica La guía turística Para que Los que vengan aquí Conozcan un poquito De lo que es La Basílica Y todo el procedimiento Vamos a hablar Con ella Ella nos va a decir Cuál es El objeto El objetivo Y las intenciones De hacer Esta guía Turística Marta Bienvenida A Memorias de mi Pueblo Muchas gracias Profe Gracias por la invitación Bueno Vamos a hablar Un poquito De esta función Que usted Cumple En este lugar Que es lo que usted Hace aquí Cuando llegan Los turistas Bueno Es informarle A los turistas De como Tuvo el proceso Para llegar a hacer Basílica Nuestra Basílica Nuestra Basílica De San Judas Tadeo Parroquia Basílica Santuario San Judas Tadeo Es como ese Proceso Desde 1835 Donde se puso La primera piedra Y se trajo El Santísimo Desde la parroquia Nuestra Señora De Chiquinquirá Que fue la primera Vice parroquia Del Santuario Y ya para Para conformar O construir La La digamos Capilla Que lleva ese proceso Primero Capilla Después Templo Y ya ahora Parroquia Y en el momento Basílica Menor Bueno Este templo Se empezó a construir En 1898 Más o menos Cierto Dedicado A San Judas Tadeo En 1935 Se viene entonces Con la primera Con hacer aquí La La intronización De San Santísimo Para acá Convertir esa En una Vice parroquia Y ya el proceso Hasta Cuando Cuando se hizo parroquia El 14 de febrero De 1976 El promotor De Que fuera parroquia Fue el padre Carlos Cuervo Que en este día En estos días Celebramos O sea Fue Enterrado Acá en la Basílica Aproximadamente El lunes El lunes Martes Fueron las exequias Del padre Carlos Cuervo Que fue el promotor De Que fuera parroquia En 1974 Ok 74 El 14 de febrero 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 Fue parroquia Y todo ese proceso Al pasar de parroquia A basílica Como Como se maneja Ese proceso Que Que hay que saber Frente a eso Bueno Usted sabe que Para Para poder Como que fuera Parroquia Tuvieron que Muchas personas Entre ellas El padre Cuervo Promotor De la parroquia Tuvieron que ver Muchas influencias Muchas personas Que querían Que fuera parroquia Aparte de ser templo Y bueno Por nuestro patrono San Juan de Astadeo Que es el que A las personas De los pobladores De acá del santuario Nos ha Digamos Regalado muchos favores Y se han hecho milagros A través de la intercesión De San Juan de Astadeo Dios nos ha hecho Los milagros Entonces es por eso Que las personas Que hicimos Los pobladores Hemos querido Y decimos Que ha sido un regalo Muy digamos Extraordinario Nosotros como creyentes Católicos Ha sido un regalo Maravilloso Tenerlo como parroquia Como basílica Bueno basílica ¿Cuándo se promulgó Como basílica? Bueno Se firmó el decreto El 16 de marzo Del 2016 Pero propiamente Ya vino El nuncio apostólico Tole Balistrero El que está acá Del Papa Francisco Acá en Colombia Con una solemne Eucaristía El 16 de marzo Y ya pues Nombrada como Basílica menor ¿El 17 de marzo ¿De qué fecha? ¿De qué año? De 2018 El 16 de marzo El 16 de marzo Se inauguró Como basílica O sea Como basílica Se presenta al mundo La consagración especial Como basílica De San Judas Tadeo O sea A partir de ahí Es basílica ¿Qué privilegios ¿Qué privilegios tiene Una basílica? ¿Qué función cumple? Bueno La basílica Pues de todas maneras Es como Esa protección Para nosotros Los fieles Católicos Creyentes Una protección Digamos Con esas insignias O símbolos Que lo representan Como basílica ¿Sí? Tenemos la Ombrela O umbela Que le decían Sombrilla Y de ahí Que es lo que representa El símbolo papal A las basílicas menores Y también Las llaves Entrecruzadas Que son las llaves De San Pedro Que son un símbolo Y tienen como Ese significado De proteger A la comunidad O nosotros Como los Los fieles Que venimos acá Y bueno Y también Nos da Digamos Gracias Los que venimos Y entramos A la basílica Y aparte de ello También Rezando Digamos Haciendo Los dos procesos De entrar a la basílica Hacer una confesión Comulgar Y así también Venir a la Sagrada Eucaristía Y de ahí Rezar un padre nuestro Por el Papa Francisco Ganamos indulgencias Entonces Una basílica Es una denominación especial Dentro de una parroquia Está la parroquia Una denominación especial Que tiene que cumplir Ciertas características Especiales No a cualquier parroquia Se le nombra Como basílica O a cualquier santuario Tiene que tener Unas características Especiales Tiene que tener Una arquitectura Una denominación Una amplitud Necesaria Y también Que dentro De la basílica O el templo Estén Como Algo De la cultura De la pintura Del arte religioso Que promueve El arte religioso Pero Uno de los requisitos También Dos Especialmente Porque son varios Pero en ellos De que la basílica Tenga el nombre De un apóstol O un mártir En este caso San Judas Tadeo Y de ahí Que tenemos O encontramos Acá los restos Del padre Jesús Antonio Gómez Como un cariño Le decimos Toñito Que está en proceso De canonización En este momento Está como siervo de Dios Ya seguiría El proceso De beato Y después ya Seguía el de canonización Del presbítero La parroquia San Judas Tadeo Cumplía todo Para convertirse En basílica Los restos De una persona Santa En proceso De canonización En este caso San Judas Tadeo El Apóstol También Como arte religioso Están las estaciones Del maestro Claver Ramírez Que son muy bonitas Y que son Admiradas A nivel mundial O sea Tiene todo Y usted Que ha estado aquí En estos días Como haciendo La guía turística ¿Cuál ha sido Si ha sido La influencia La afluencia De turistas En Utrida? Bueno De todas maneras Eso es muy relativo Porque a medida Que va viniendo Gente va conociendo Hasta los mismos pobladores Aquí cuál es la idea También Es como Rescatar valores Religiosos Si La cultura Histórica Digamos En cuanto al arte sacro Y digamos En las creencias Religiosas Nosotros como Buen pueblo Santuariano Y católicos Creyentes Es como Rescatar eso También En nuestras generaciones Actuales En esta generación Que es como Volver Como que se encanten Se enamoren De ese arte De esa cultura De esas creencias Religiosas Nosotros Acá en el santuario ¿Cómo ha sido La acogida De la gente Al estar usted Aquí en esta mesa Informándole a la gente Todo este proceso? La verdad Ha sido muy lindo Y la gente Pues es bueno Estar como al servicio De las personas Que llegan Y le preguntan A uno Y uno pues Si lo sabe Hombre Rico Porque se van Hechos satisfechos Y uno también Al poder Proporcionar Como la información Que ellos Querían saber Y a la vez Promover también Los recorridos Que se hacen Acá dentro De la basílica Usted hace recorridos Por la basílica Y va informando Todo lo que hay dentro De ella Claro Si el proceso Que ha tenido Como capilla Después como templo Después como parroquia Y como llegó A ser basílica Bueno Y que dice la gente Que se va satisfecha Se va contenta Le cuento Que algunos Se van hasta maravillados Contentos Que rico Que se haya pensado Como en este proyecto Porque pocos Le apuestan Como a este proyecto Religioso Ante todo Hay personas Que van Como por ejemplo O escogen Ser guías turísticas Como Turismo De aventura Turismo De caminatas Ecológicas Pero no como Al turismo Religioso Propiamente Y es lindo De pronto Porque uno Como católico Creyente Practicante De la fe Y uno dice No es que Y yo que me siento Y nos sentimos Los santuarianos Orgullosos De nuestra basílica Porque la verdad Es un regalo Y somos privilegiados Por Dios Bueno Todo este objetivo Se da porque Usted está estudiando Ya es guía turística O Estoy haciendo En este momento Estoy en las prácticas Pero con la ayuda De Dios Pues terminar Como la práctica Y ahí pues Seguir con el proyecto De turismo religioso Aquí en el santuario Que es que De verdad Uno es de que quiera Como su entorno Su entorno Y los pobladores Porque los pobladores Son personas muy queridas Muy extrovertidas Muy religiosas Muy creyentes Y además También muy caritativas Con las personas Extranjeras Y con los propios Del pueblo Entonces Uno dice Hombre Hay que apostarle A lo nuestro Que vale la pena La parte final La invitación A las personas Para que Acudan a este servicio Bueno Los invito Para que vengan A conocer la basílica A los que nos han venido A que hagamos ese recorrido Y se enriquezcan Se enriquezcan De esta historia De esta cultura Y de ese arte sacro Que nos caracteriza Como santuarianos Que somos creyentes De nuestra fe Y sentirnos orgullosos De nuestra basílica Y de lo que tenemos Acá en el santuario Bueno Entonces Esperamos Que siga cumpliendo Su labor Y que de verdad Sea muy fructífero Para las personas Y que los turistas Reciban una buena guía Muchas gracias Por favor Queda un saludo Comunícate con nosotros América TV Santuariano como vos Llegó la hora De construir Con calidad Y en Ferroeléctricos El Santuario Está la diferencia La más completa variedad En tornillos Tubería Bombillos ahorradores Artículos de PVC Cables para la electricidad Y mucho más También tenemos Servicio especial De duplicado de llaves Comunícate con nosotros Al 546-2899 Encuéntranos en la carrera 49 Número 4910 Ferroeléctricos El Santuario Construir Con calidad Los especialistas En tecnología De Tecnicel Te brindan Rápidas soluciones Para todos los problemas De tus dispositivos Móviles Con un servicio Técnico De alta calidad Y 100% Garantizado Venta de repuestos Accesorios Para todos los terminales Estuchería Cargadores Parlantes Auriculares Encendedores Recargables Y todos los accesorios Gamer Ubícanos en el centro comercial King Shopping Y llámanos Al 310-366-1323 Tecnicel Especialistas en tecnología Integrales Administración inmobiliaria Jurídica y contable Contamos con servicios Relacionados con Administración de inmuebles Copropiedades Comisionistas de venta De inmuebles Expedición de certificados De tradición y libertad Además Te ayudamos con el SOAP Polizas de responsabilidad civil Asesoría jurídica Asuntos civiles Administrativos Contratación pública Y privada Tutelas Derechos de petición Demandas Y sucesiones Acércate al local 105 del centro comercial King Shopping Y pregunta también Por asesorías contables Y tributarias Declaraciones de renta Certificados de ingresos Liquidaciones laborales Declaración de industria y comercio Expedición del RUT O modificaciones Y demás trámites Ante la DIAN Afiliaciones Y traslados al sistema De seguridad social Integrales Administración inmobiliaria Jurídica y contable La mejor asesoría En la carnicería y legumbrería Los grillos Te ofrecemos la mejor calidad En carnes frías Cerdo Pollo Res Pescado Frutas Y verduras Encuéntranos en la carrera 50 Número 4910 A una cuadra del parque principal Te empacamos al vacío Cualquier tipo de carne Tenemos servicio a domicilio Llamando al teléfono 546-1006 O al celular 321-704-0337 Carnicería y legumbrería Los grillos Calidad y eficiencia En el almacén Mil novedades Encuentra ropa Para toda la familia Con los precios Más bajos Del mercado Camisas Jeans Chaquetas Ropa interior Calzado Y accesorios De alta calidad Estamos ubicados En la carrera 48 Número 5019 Visítanos Y conoce Los precios especiales Y los descuentos Permanentes Además En temporada Los precios Se ponen aún Más bajos Almacén Mil novedades La ropa de moda Al precio de moda Almacén El baratón En nuestros 90 años Nos renovamos Totalmente Para estar siempre De moda En el santuario Y para que tu familia También lo esté Y lo mejor Con precios Que hacen honor A nuestro nombre Ven y conoce Nuestra nueva pinta Y todas las sorpresas Que tenemos para ti El baratón Hacemos parte De tu familia Continuamos viendo América TV Santuariano como voz El baratón El baratón El baratón No sé qué vibra en nuestro corazón cuando hablamos de la basílica o de una basílica aquí en el santuario de San Judas Tadeo. El santuario tiene su significado, el santuario es un lugar sagrado, o sea, santuario significa lugar sagrado, lugar sacro, o sea, un pueblo que se llama el santuario. Vamos a decir que hay dos santuarios, el santuario de Nuestra Señora Chiquinquirá y el santuario de San Judas Tadeo, y el pueblo tiene el nombre del santuario, algo sagrado. Y al decir que hay una basílica en el santuario, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué vibra en nuestro corazón? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? Es una bendición especial, es una gracia especial, es un don especial para las personas sensibles espiritualmente. Todo ser humano o todo viviente es una criatura de Dios. El ser humano es hijo de Dios, y como hijo de Dios tenemos las bendiciones de Él. Cuando una persona cierra su espíritu, su mente y su corazón a Dios, todo le parece absurdo. Pero cuando abre su mente y su corazón, todo tiene algún significado. Entonces el hecho de que nosotros tengamos en el santuario una basílica, debe ser para nosotros una motivación espiritual muy grande. Una motivación espiritual muy grande para seguir adelante, para seguir confiando, para seguir amando, para seguir reuniéndonos aquí, recibiendo las gracias divinas. La invitación que hacemos es que nos acerquemos con mente abierta, corazón abierto, a recibir las gracias divinas. En una basílica hay un proceso para recibir las indulgencias, la apertura espiritual, el reconocimiento del lugar, el acercarse a hacer una oración especial. La Eucaristía está limpio de corazón y una oración por el Jefe Universal, por el Santo Padre, para de esa manera recibir la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? Es borrarse los pecados del pecado temporal, de los pecados venían en las manchas que van quedando para que se pueda recibir la gracia especial, de tal manera que pueda recibir inmediatamente la gloria de Dios en el corazón. Ya que eso no solamente a nivel religioso, es algo valioso la basílica, sino también a nivel cultural. A nivel económico porque genera turismo, o sea, da una categoría. De pronto no hemos todavía hecho como la imaginación de lo que significa esto. Esto es grande, esto es valioso. Hay que hacerlo, hay que dar la oportunidad de conocer y vengamos, vengamos y promovamos. Por lo mismo santuarianos, traer la gente que vienen a visitar para que visiten el santuario de San Judas Tadeo, la basílica de San Judas Tadeo y reciban las gracias especiales que esto tiene. No, no seamos reacios a las cosas divinas, promovamos las cosas divinas y verá lo bien que nos va. La satisfacción del corazón, la satisfacción en el alma. Hay muchos enemigos de Dios, los encontramos por todas partes enemigos de Dios. Pero eso de qué le sirve, una vida amargada, una vida sola, una vida de tinieblas. En cambio, una vida con Dios es una vida de amor, de alegría, de gozo, de tener sentido a la vida. Todo esto le da sentido a nuestra existencia. Entonces, así que a eso los invitamos, los animamos para que llenen de sentido su existencia, conociendo estos lugares, que es el objetivo. Para eso hacemos este programa, para promover la visita y la peregrinación a este santuario, a esta basílica de San Judas Tadeo. Bueno, y de esta manera estamos llegando al final de nuestro espacio Memorias de mi Pueblo. Esperamos que lo que en estos programas se van promoviendo sea de su completo agrado. A algunos les gusta, dicen que aprenden mucho de esos programas. Nos permiten estar ante ustedes en sus televisores. Así que muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con esta promoción de nuestra historia y nuestra cultura santuariana. Que entre otras palabras, sí es una cultura especial, una cultura espiritual, una cultura de mucho amor a Dios, de mucho amor al trabajo, de mucho amor a la tierra y de mucho amor a la familia. Así que esos son los valores que nosotros debemos ir promoviendo. Amor a Dios, amor al trabajo, amor a la familia y amor a la tierra. Entonces, eso es. Muchas gracias. Nos vemos en otro espacio de Memorias de mi Pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!